Iniciamos las noticias con información sobre estudiantes universitarios que estuvieron visitando el municipio con el fin de conocer el acueducto El Calvario. Más de 20 jóvenes hicieron parte de este grupo que recorrió dichas instalaciones. Con el objetivo de conocer el proceso organizativo de la comunidad, estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia visitaron el acueducto del sector El Calvario y lo destacaron como un ejemplo de desarrollo comunitario. Bueno, la experiencia con respecto al acueducto es muy bacana y de hecho muy interesante porque lo que le estaba contando al profesor, desde la ciudad no nos damos cuenta de qué sucede en esos lugares, de cómo una comunidad se organiza para llevar a cabo un proyecto que de una u otra manera se vuelve bastante grande y bastante importante para una comunidad entera. Según los visitantes, esta experiencia también les entrega un balance entre lo que es el desarrollo sostenible, donde la comunidad consigue su meta sin afectar el medio ambiente. Bueno, esta experiencia del acueducto comunitario El Calvario es muy importante por todo el trabajo organizativo que han desarrollado las comunidades, por la defensa también de su territorio y por un recurso muy importante como es el agua y todo lo que han hecho alrededor del cuidado del agua, la micro cuenca y la construcción de este acueducto. Nos parece una experiencia comunitaria muy importante, de carácter organizativo y por eso estamos con nuestros estudiantes de gestión comunitaria en el día de hoy. Por lo menos 30 estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia hicieron parte de la visita al acueducto del Calvario.